En Guerrero continúa el despliegue de elementos de distintas fuerzas de seguridad en la Sierra del Estado. Por acuerdo del Grupo de Coordinación Guerrero, se mantiene el despliegue conjunto del Ejército Mexicano, la Policía del Estado y la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado en la Sierra, ubicada en los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri y Eliodoro Castillo, informó Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero. Este viernes la seguridad fue reforzada en los poblados de Corralitos, El Mirabal, Filo de Caballos, Los Morros, La Laguna, Sochipala. Todas son poblaciones serranas de los municipios de Eduardo Neri y Leonardo Bravo. El despliegue operativo que está en curso busca frenar la actividad criminal de los grupos delictivos con presencia en la zona serrana y proteger a la población, agregó el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero. Como parte de este operativo conjunto de seguridad, en una revisión fue detenido un hombre en posesión de una maleta con más de 20 kilogramos de marihuana. La droga fue detectada a bordo de una camioneta del servicio público de la ruta Chilpancingo Filo de Caballos, en la que el detenido viajaba como pasajero. En esta zona, los campesinos que llevan décadas dedicados a los cultivos ilegales, ahora padecen una baja significativa en el precio de sus productos. Twitter arroba Acoustic Noticias refuerzan seguridad en la Sierra de Guerrero. Hay un detenido en la parte alta de la Sierra Madre del Sur. En Guerrero, el ingreso de cientos de familias de comunidades como Amatitlán o Tlacotepec depende de la producción de amapola y marihuana. Durante los últimos meses, la situación ha empeorado. Cada hectárea de amapola da en promedio 4 kilos de opio y cada hectárea de marihuana rinde aproximadamente una tonelada y media. Actualmente, los únicos compradores directos de estos productores son las organizaciones criminales que no les dan explicaciones sobre la baja en los precios. También lee, productores de marihuana y amapola en Guerrero piden legalizar cultivos. Con información de Janosic Garciage, Con información de Janosic Garciage,